Con miles de personas que trabajan a marchas forzadas las 24 horas del día, avanzan los trabajos en el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, que estará administrado por el Ejército para su inauguración el viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegaría en un vuelo al mediodía. A más de 20 kilómetros de la población de Mujil, en pleno corazón de la Selva Maya, se ubica este aeropuerto, una de las obras insignia que López Obrador se ha apresurado a inaugurar en su último año de gobierno y que en realidad está en terrenos del municipio Felipe Carrillo Puerto. La entrada a la terminal está sobre la carretera federal de la Riviera Maya hacia Chetumal, capital de Quintana Roo, pero hay que recorrer un camino de unos 12 kilómetros y atravesar tramos que aún están en terracería y en construcción, como el puente que conectará el aeropuerto con el Tren Maya, otra mega obra en proceso. Cada rincón de la terminal aérea está repleta de soldados, miembros de la Guardia Nacional y civiles que trabajan en las obras, cuyo monto total de inversión no se ha revelado. El capitán Luis Fernando Arizmendi Hernández, del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, encargados de la construcción, expuso que el aeropuerto de Tulum tiene 1.500 hectáreas, de las que 300 corresponden a vialidades de interconexión desde la carretera federal 307 hasta la glorieta de acceso. La terminal de pasajeros es el edificio más grande del complejo con más de 70.000 metros cuadrados de construcción y 1.400 metros cuadrados para locales comerciales, con una capacidad para 5,5 millones de viajeros anuales en la primera etapa del proyecto. Durante el proceso de construcción, que se inició el 13 de junio, se generaron más de 17.000 empleos civiles y se desplegaron más de 1.000 unidades de maquinaria pesada y material rodando.